La situación actual de la provincia es muy complicada, han generado una crisis, nosotros la llamamos una crisis de diseño, justamente porque lo que quieren es que la gente acepte lo que sea, lo que ellos quieren es que aceptemos la media minería a cambio de que se normalice la situación económica de la provincia, deben dos o tres meses, depende del rango, han dividido los sueldos en rangos y bueno, depende del rango que uno tenga, cobra, bueno, ya deben dos meses y tres para algunos rangos, incluido el aguinaldo, el medio aguinaldo del mes de junio. Nosotros hace 18 años que estamos con esta lucha y bueno, llega un punto en que en este momento el gobernador Arcioni, después de dar muchas vueltas y estar en una ambigüedad, ha decidido la semana pasada ya confirmar que va a ir por la zonificación. Nosotros en Chubut tenemos una ley que es la ley 5001, que está desde el 2003 cuando a partir de la movilización popular, porque vino Barrick a querer explotar el cordón Esquel, se generó la concientización y la movilización de la gente, se creó la asamblea y a partir de ese momento a nivel provincial se prohibió la media minería a cielo abierto con uso de cianuro, esa es la ley 5001. Obviamente por una jugarreta de los legisladores y presiones del lobby minero, pusieron un artículo 2 que ya está vencido porque establecía que en 120 días se podía generar una zonificación, es decir, se prohíbe la media minería, pero se habilitaba alguna zona que no estaba definida para poder hacer media minería. Eso nunca se legisló, obviamente, porque no hay licencia social y porque siempre hace 18 años que estamos en la calle. Todos los gobiernos y en todas las embestidas tenemos esa sombra del artículo 2 de la ley 5001 que nos acecha. Ahora el gobernador Ercioni obviamente ganó y todos los gobernadores hasta el momento ganan las elecciones diciendo que no van a ir por la media minería porque saben que no tienen licencia social y hacen todas las campañas siempre con el no a la mina. Bueno, obviamente después cuando ganan empiezan a generar espacios en los cuales las mineras hacen sus negocios. La semana pasada el gobernador Ercioni participó de una mesa virtual, la Mesa Nacional de Desarrollo Minero y ahí confirmó por primera vez que iba a ir por la zonificación. Nosotros hace como un mes en plena pandemia empezamos a juntar firmas para presentar la segunda iniciativa popular para completar la ley 5001 y establecer en una nueva ley y que en definitiva la mega minería no se pueda realizar ni de manera subterránea ni con otros químicos que son incluso más peligrosos que el cianuro y demás. Es la segunda iniciativa popular, la otra iniciativa popular fue en el 2014 que la legislatura, bueno, fue un gran escándalo porque le cambiaron totalmente el espíritu de la ley, se vio una foto de un teléfono de un diputado que recibía órdenes de un gerente minero, es decir que todo eso se vivió en la primera iniciativa popular. Ahora nosotros en plena pandemia y sabiendo de la embestida nueva minera se presenta otra iniciativa popular, la segunda, y en plena pandemia con las restricciones de movilidad y todas las asambleas de Chubut conseguimos 30.916 firmas, solo necesitábamos 14.000. Se llevó a juntar 30.916 firmas, es decir duplicamos lo que establece la constitución provincial que necesitábamos para presentar una ley por este formato, digamos, por esta condición que es ley por iniciativa popular. Necesitábamos el 3% del padrón electoral, superamos el 6%. De esto no dijo nada el gobernador Arsioni, no se manifestó, hacen como qué. Y estas firmas ya están presentadas en la junta electoral, se presentaron el 16 de octubre en la junta electoral que es el organismo que tiene que verificar la cantidad de firmas y que sean todas correctas. Y de ahí pasa a la legislatura y la legislatura tiene un par de meses para tratarla, tiene que tratar de manera, digamos, obligatoria. Y por otro lado está el gobernador diciendo y expresando que bueno, que él va a escuchar a todas las voces, que el diálogo, que hay que dar debate y demás, siempre con el mismo discurso. Ante estas declaraciones del gobernador Arsioni, por supuesto todas las asambleas de Chubut, que venimos ya trabajando de manera activa, no sólo por la IP, sino viendo que esto iba avanzando. Empezamos con acciones más directas, se hizo una vigilia en la legislatura. Martes, o sea hoy y el jueves, hay sesiones legislativas virtuales. Hoy estuvimos cortando rutas en toda la provincia. Nosotros acá en Esquel cortamos la portada y estuvimos haciendo vigilia y escuchando qué pasaba en la legislatura. Digamos, la opción que tiene el gobernador Arsioni es meter un proyecto de zonificación para que sea tratado sobre tablas y que los legisladores la voten en el momento. Las movilizaciones se vienen dando desde el jueves pasado, que se conocieron los dichos del gobernador Arsioni en esta reunión virtual con los ministros nacionales de minería y demás. Y bueno, a partir de ahí todas las asambleas nos juntamos y empezamos a definir el plan de lucha y las acciones concretas en cada localidad. Pero todas articuladas, ¿no? Por eso es que se decidió el viernes hubo una movilización, el domingo hubo asamblea. Sí, el viernes acá en Esquel nos movilizamos. Fue una convocatoria hermosa porque fue espontánea y vino mucha gente. Y estuvimos yendo por las casas de los diputados nacionales de acá de Esquel. Y bueno, eso fue el viernes. El domingo se hizo una asamblea donde se definió que hoy íbamos a estar en la ruta, cortando la ruta y panfleteando para concientizar a la gente sobre cuál es la situación actual. El gobernador Arcioni, como todos los políticos que defienden la actividad extractivista, mencionan que en la cordillera no se va a hacer megaminería y que el río Chubut no se va a tocar. Si vemos el mapa minero de la Argentina, sabemos que eso no es cierto. Es decir, una vez que ingresan las empresas transnacionales a las provincias y a las localidades, esto no hay manera de establecer ningún límite. Se adueñan y pasan a ser el Estado dentro del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, que en el mes de marzo se conoció, que nosotros también lo denunciamos, que acá en Esquel, el cordón Esquel, obtuvo una, digamos, el grupo IRSA, que es de Elstein y Zang, realizó una inversión importante para hacerse cargo de los asuntos de gobierno ambientales y sociales de este proyecto, es el que originó toda la concientización social y la ley 5001. Es decir, es absurdo pensar que en este lugar se pueda activar este proyecto minero. No obstante, este grupo empresario, que es uno de los mayores grupos empresarios de la Argentina, que invierte en agronegocios, en cuestiones inmobiliarias y demás, ha invertido en este proyecto. Eso en el mes de marzo. Y ahora, a unos cuantos meses, a unos pocos meses, el gobernador Arcioni dice que va a habilitar la zonificación minera. Es decir, esto no es casual y no es cierto que no están pensando en explotar en toda la provincia. Y, obviamente, va a estar afectado el río Chubut. Lo que nosotros decimos es que la meseta no es zona de sacrificio y que las comunidades de la meseta no quieren la megaminería. Lo que pasa es que, bueno, son zonas, algunas muy alejadas y con poblaciones muy pequeñas, en las cuales, obviamente, los jefes comunales o los intendentes generan una presión muy importante. Nosotros, hace poco, en plena pandemia, recibimos pedidos de ayuda de gente de gastre, que es donde se concentra la mayor cantidad de lobistas mineros, pidiéndonos colaboración porque el municipio no los asistía justamente por esto, por estar en contra de la megaminería. Entonces, utilizan el aparato del Estado para presionar a la gente e invisibilizar, obviamente, los que están en contra. Digamos, no hay límite geográfico para la contaminación y el saqueo que generan. De hecho, ayer estuvieron vallando la legislatura. Es decir, el gobernador habla de que va a escuchar, de que va a hacer un debate, de que él va a escuchar todas las voces, que nos tenemos que poner de acuerdo, que hay que consensuar la matriz productiva y qué sé yo. Vaya a la legislatura porque sabe que no tiene licencia social. Pero bueno, veremos, por supuesto, los medios hegemónicos y los medios más masivos de comunicación acá tienen pauta minera hace muchos años y vienen haciendo publicaciones en todas las... casi prácticamente todos los días. Cuando el gobernador mencionó esto en la mesa minera virtual, ese mismo día pagó, era cinco más o menos, y pagó los sueldos, obviamente atrasados, nadie dice, digamos, los medios no dicen que pagó el mes de agosto. Dicen, el gobernador pagó, en Chubut se pagaron todos los sueldos en término, el cinco. Claro, pagó, los dio un rango y de hace dos meses, o sea, y todo eso es una movida que, bueno, que obviamente que generan con plata de la minera. Yendo concretamente a las acciones, hoy se hizo un corte de ruta entre Belin, en Esquel, en Comodoro, entre Leo, en Rawson, se hicieron, bueno, y se fue a la legislatura también. Mañana, nosotros acá en Esquel, se convocó a una asamblea multisectorial, es decir, se convocó a todos los sectores, con esta situación de no pago de sueldos y demás, de situación nefasta de la provincia, todos los gremios están activos en la lucha. Bueno, ahora se convocó a hacer una asamblea multisectorial, mañana, a las 11 de la mañana, en Radio Nacional. Como el jueves hay sesión legislativa nuevamente, volver a hacer un corte de ruta el jueves por la mañana.